Esta semana hay cumpleaños muy especial, el de Castlevania. ¿Y cuántos añitos cumple una saga cuyo argumento repasa siglos y siglos de historia? Pues 30, nada más y nada menos. Repasemos algunos de los momentos más icónicos de la historia de esta enorme saga a la que le debemos más de un quebradero de cabeza. Fue el primero y vio la luz en la consola Famicom de disquetes para acabar convertido en Vampire Killer en MSX2 y en cartucho de NES para su lanzamiento en Estados Unidos y Europa. Como en todo buen juego de la era NES, ya todo estaba aquí, comenzaba la aventura. Sí, la serie pasó por recreativas de medio mundo como Haunted Castle, un título más lineal pero con un aspecto para la época bastante impactante y todo en una era en la que Konami dominaba el mercado de las recreativas. La serie se estrena en consola portátil con esta nueva aventura, evidentemente queda por debajo en gráficos que no en diseño respecto a sus antecesores. En desarrollo como siempre, una auténtica maravilla. Castlevania pasa por los 16 bits por todo lo alto, el cuarto capítulo de la serie en sobremesa muestra uno de los desarrollos más sofisticados a nivel de diseño hasta la fecha. Si no hubiese habido las maravillas que vinieron después, nos encontraríamos con la joya de la corona. Aunque no sale originalmente de Japón en su versión PC Engine, acabó por ser remasterizado y portado a Super Nintendo, Wii o PSP, lo que hizo que conociésemos de primera mano la joya con la que Konami celebraba la décima entrega de la serie. La leyenda tardó más de una década en forjarse. El camino que había comenzado en el 86 con el primer Castlevania tocó techo 11 años después con Symphony of the Night. Si bien no era más que una secuela de Rondo of Blood, consiguió superar con creces todo lo visto. Es el juego al que hay que haber jugado sí o sí. La saga comienza a trastabillar. Después de una maravilla como Symphony of the Night y acorde a las exigencias de la época, se intenta adaptar la serie a las 3D imperantes del momento. Pero nada de nada Castlevania no consigue en Nintendo 64 su mejor capítulo. No es el mejor ejemplo, pero la saga vuelve a coger fuelle retomando las 2D y en consola portátil. De nuevo vemos el estilo que gustaban, los desarrollos y las alas de un castillo que tanto nos hicieron disfrutar. Pese al frío recibimiento de los capítulos de Nintendo 64, Igarashi y su equipo volvieron a intentarlo con las 3D para el primer capítulo de la serie lanzado en PlayStation 2. Intentaron incluso explicar los orígenes de toda la historia, dando un nuevo comienzo a la saga. Por desgracia no llegaron a cumplir todos sus propósitos. De nuevo, un juego de portátil viene a salvar la papeleta. La trilogía DDS comenzada con Dawn of Sorrow nos mostraba un desarrollo muy clásico, pero con un diseño, gráficos y jugabilidad tremendamente mejorados. Es un pequeño imprescindible. ¿Y cómo puede repararse el honor perdido en las versiones de Castlevania de sobremesa? Pues una cosa la tenemos clara, haciendo un juego de lucha seguro que no. Así lo intentaron los chicos de Konami haciendo uno de los títulos más olvidables de la serie en su estreno en Wii. Igarashi cogió todo lo que había creado para la saga y lo empaquetó en un canto de cisne trópido que se vendió en las tiendas digitales de PlayStation 3 y Xbox 360. El resultado era un rato divertido, sobre todo en cooperativo, pero claro, era Igarashi en estado puro, para lo bueno y para lo malo. El mismo año en que Igarashi dijo adiós a su niño, Mercury Steam dijo hola. Su punto de vista fue el más exitoso que se hizo jamás, si nos metemos a valorar cifras, y su forma de entender el reinicio también fue el más comprensible, por lo menos para el público occidental. Sin embargo, no todo el mundo quedó contento. Mercury probó suerte con portátil, de nuevo consiguiendo captar algunos puntos del estilo clásico de la serie, pero dando un punto de vista nuevo, tal vez demasiado lineal para lo que acostumbrábamos. Sin embargo, la belleza de este título hablaba por sí misma. Se acabó. Mercury Steam echa el cierre a la serie, recibiendo oleadas hater por su trabajo en la secuela de su primer juego. Los fallos de jugabilidad jamás habían costado tanto a un título. Y los fans de la serie, por no entender el punto de vista de esta secuela, terminaron condenando a la serie a esto. Sin Mercury Steam, lo que nos queda de Castlevania es rejugar los clásicos o ir a una sala de pachinko nipona. Sensualidad, vampirismo y un Drácula que parece más de la ostra azul que de Transilvania. Y todo para ganar bolitas metálicas. Menos mal que Igarashi sigue en pie, y que algún año de esto nos devolverá, aunque sea el espíritu de su obra. O no, que ya uno no sabe qué esperar. En todo caso, felicidades Castlevania. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más vídeos y más reportajes en Bandal Televisión. Te esperamos.